Prestadores de servicios turísticos manifiestan que en la isla ya no hay fluidez económica y por lo contrario, los negocios turísticos van en decadencia y casi aseguran que para las próximas vacaciones de Semana Santa la situación no mejorará, porque antes los turistas nacionales rescataban la temporada, sin embargo ahora con el incremento en la tarifa del cruce de barco, prefiere mejor quedarse en la ribera Maya, donde hay más vida turística y a un precio menor. Oh ya no, ya no, ya no, definitivamente ya no hay temporadas, ya nada más trabaja uno para poder solventar gastos en casa y en todo. ¿Rutinario? Sí, definitivamente, la economía es mundial y pues ya no, más con todo lo que está pasando con los fenómenos naturales, pienso que ya acabó. ¿Cozumel ya no es lo mismo? No, ya no es lo mismo y está abaratándose demasiado Cozumel. Pues sinceramente lo vemos muy difícil, ya que para comenzar con la cota que están cobrando los cruceros, eso está perjudicando grandemente a los visitantes nacionales que prefieren quedarse en la ribera que venirse para acá, eso es una de las cosas. En realidad pues toda la gente está muy descapitalizada actualmente y hasta los americanos vienen y ya no es como Andes que te compraban tres, cuatro cuadros, ahorita con trabajo te compran uno y toda la cosa. Entonces, pues en realidad es la realidad lo que usted dice, porque pues en realidad nomás sacamos para pagar permisos y para subsistir, ganancias no hay, pero pues ya estamos aquí, ya tenemos 15 años en el negocio y hay que seguirlo conservando con la esperanza de que más adelante pues quizás repunte. Pues sinceramente aquí Cozumel está muy caro para que venga el nacional, el trimo nacional, porque el cruce del barco para acá está muy caro y es imposible, vienes con cinco hijos, todo eso para cruzar acá y más lo que te vas a gastar aquí más de regreso, pues te sale más barato viajar a México. Sí, exactamente. Que ya hacen la ribera maya, ¿no? Que ya hacen la ribera maya, porque a Cozumel ya no llega ese tipo de turismo a nosotros. Ya no es lo mismo que hace, ¿no? No, ya no, pues es imposible, pero ahora sí, en realidad temporada alta no ha habido nada para eso. ¿Y es bueno decirles afecto porque viven de eso? Sí, sinceramente nosotros dependemos del turismo, si no hay turismo, si no compra el turismo, pues no tenemos nada. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancourt.